Bueno, una losa tampoco, porque tampoco creo que tuviésemos una losa. Es verdad que tres derrotas seguidas pues duelen, pero bueno, nosotros estábamos tranquilos, seguíamos confiando en el grupo y obviamente que una victoria viene bien para cortar la racha y ver con más optimismo lo que queda por delante. Así que bueno, sí, contentos por eso. Sí, 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 bueno, cualquier equipo de esta categoría es difícil de batir y en la Morevieta también, por supuesto, porque aunque vaya abajo pues siempre compiten los partidos. Es un equipo duro y bueno, hicimos el partido que nos tocaba hacer. Tal vez no fuese el más vistoso, pero bueno, conseguimos lo más importante que era traer los tres puntos para aquí. Así que, pues sí, bueno, al final ganamos el fin de pasado que, como te he dicho, pues viene bien para cortar esa racha, pero tenemos también ganas de volver a ganar en el Sardinero, que la última vez no lo hicimos. Y entonces queremos también brindarles una victoria a nuestra afición, que seguro que responde perfecto como siempre y que vendrán a apoyarnos, que al final en casa eso nos da vida. Así que sí, afrontamos el partido con ilusión de ganar, con hambre de salir a por todas y con el cuchillo entre los dientes. Bueno, al final la posesión, tenerla o no, yo creo que lo importante es qué haces con la posesión, ¿no? Entonces nosotros, independientemente del rival que tengamos delante, siempre vamos a seguir con nuestra idea de tener el balón para intentar llegar al área lo más claro posible para tener ocasiones. Y luego, pues cuando ellos tengan el balón también lo vemos como una oportunidad para robar, transitar y hacer ocasiones de gol. Entonces nosotros, pues obviamente con el respeto hacia el español, de que es uno de los cocos de la categoría, pero bueno, siempre creyendo en nosotros y saliendo a hacer lo nuestro, que es lo que nos va a dar alegría hasta aquí al final de año.